hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de valenciana muebles hoy vamos a ver un review el review de la nido s20 este producto que es un producto juvenil es extremadamente bueno para lugares pequeños porque porque tenemos dos camas en un lugar muy reducido es un producto bastante fuerte por lo que podemos ver acá tenemos doble anclaje de bulón metálico en cada uno de los largueros y para sacar la cama inferior es tan simple como hacer esto como podemos ver acá incluye tres cajones con ruedas que son tres cajones que además podemos quitar de la cama y llevar a cualquier otro sitio tengamos en cuenta también que esta cama puede venir con una versión en la que tiene una tercera cama auxiliar que va acá abajo en vez de los cajones en este caso cuando tiene la cama auxiliar abajo la tercera cama es la cama s 26 son parte de la línea s y se complementa con un montón de otros muebles de la misma línea el s 23 la s 24 y varios productos más que los invitamos a ver en la página de valenciana muebles como vemos es una cama extremadamente resistente viene solamente en color barrique con estos detalles en cada una de las punteras de los cabezales para que no sea un cabezal agresivo por eso de redondeado y esto es en mdf laqueado muchas gracias por ver este vídeo y los espero en el próximo review de valenciana muebles ah 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 Gracias por ver el video.